Vídeo rápido con dos noticias de fútbol internacional, empezamos por Leo Messi. El Pipa Higuaín que hace muy poco anunció su retirada del fútbol pasó por la cadena TIC Sports donde habló de Leo Messi, de la selección argentina y criticó las fechas en las que se juega el Mundial de Qatar. Osalo Higuaín comentó la evolución de Leo Messi en la albiceleste y puso en valor la arenga que dio a sus compañeros antes de ganar la última Copa América. El Pipa aseguró que en la última visita de Leo Messi a Miami se sorprendió al descubrir a un Messi que no conocía como persona. La última vez que estuvo en Miami tuvimos una charla bastante larga, re linda, en la que no hablamos de fútbol. Lo conocí más profundo como persona. Me llevé una grata sorpresa, declaro Higuaín. Sobre la arenga de Messi, que se reveló días atrás, Higuaín reconoció que le puso la piel de gallina y que con sus palabras el futbolista del Paris Saint-Germain llega de una manera tremenda. Me ha pasado a mí también. Quizá no cambié en ese rol de hablar tanto, pero sí, cuando vas creciendo, vas aprendiendo, equivocando, madurando. Leo, no vamos a decir lo que es como jugador, pero sí, se completó como persona. Involucrado en eso de arengar la arenga del otro día, me puso la piel de gallina. Él no toma dimensión lo que hace en el otro. Lo que dice llega de una manera tremenda, declaró en la cadena Teice Spot. Aseguró que ve muy bien a la selección, pero advirtió que un mundial es diferente a todo y que para ganarlo tienen que estar con todos los planteles alineados que no seleccionen ningún jugador. Higuaín también avisó de la importancia de ganar el primer partido del torneo contra la selección de Arabia Saudí. No es un partido fácil, ni mucho menos. Argentina en los últimos mundiales no ha ganado ninguno de los primeros partidos con soltura. Siempre ha costado y el primer partido es clave. Higuaín mostró su malestar por las fechas en las que se disputa el mundial de Qatar, ya que comprime más el calendario. No coincido cuando dicen que como el mundial se juega en diciembre es mucho mejor. Hay lesiones e incluso es peor. Cuando se juega el mundial en junio, se juega en un calendario normal. Todos los partidos que tendrías que jugar dentro de enero, muchos te los ponen antes del mundial. Es muy alta la carga de partidos que hay en el mes de octubre y noviembre. En cuanto a la posibilidad de que Los Celso no pueda jugar el mundial por lesión, Higuaín señaló que es una gran pérdida. Es una pena enorme la de Gio, que es gran pérdida en la selección. No hay palabras que puedan consolar a Los Celso. Apuntó que si el jugador del Villarreal no puede estar en Qatar, él lo reemplazaría por Enzo Fernández, por gusto personal, aunque no juegan en la misma posición. Por tanto, esto es lo que ha comentado el Pipa Higuaín sobre Leo Messi. Bastante sorprendido, el excompañero de la pulga en la selección argentina. Vamos ahora a hablar de un jugador muy codiciado en el mercado de fichajes en los últimos meses, de una perla brasileña. Estamos hablando de Hendrik y vamos a ver qué precio le ha puesto su actual equipo al Palmeiras ante el interés de grandes de Europa como PSG, Barcelona o Real Madrid. Madrid, PSG o Barça tienen a Hendrik en su lista de deseos para el futuro. Ninguno de sus tres pretendientes se perdió su exhibición ante Fortaleza. Hizo el cuarto y definitivo gol a su rival en la jornada 35 de la Liga Brasileña 4-0. Los equipos interesados en Hendrik se relamen cada vez que ven el balón en sus botas. Verle crecer es una buena noticia, aunque tiene una parte negativa. Y es que, como bien indica Marca, cada vez que se exhibe en el terreno de juego, sube su precio sistemáticamente. Según la fuente citada anteriormente, quien se quiera llevar a Hendrik tendrá que pagar unos 60 millones de euros. Ese sería el tope por el que podría salirle a Madrid, PSG o Barcelona si se lanzan a por el talento brasileño. Marca explica que por 40 kilos fijos y otros 20 más variables, Hendrik podría salir del Palmeiras. Específica marca que ese no es el precio de su cláusula, sino un tope que acordó en su día de entidad brasileña para darle salida al delantero de solo 17 años. El rotativo coloca al Madrid como principal interesado en Hendrik. Apunta que Florentino Pérez prefería esperar antes de intentar su traspaso, pero al ver lo lanzado que está el atacante y el interés que suscita en otros clubes, los merengues podrían pasar a la acción en breve. La entidad blanca teme más que el PSG se lo quite a que sea el Barcelona, pues por su delicada situación financiera cree que es menos probable. Por tanto, 60 millones de euros el precio de Hendrik.